¿Es posible llegar a los primeros instantes del universo? Esa es la cuestión. Para conocer las condiciones físicas, lo que ocurrió en aquellos instantes. Según el modelo cosmológico más aceptado, el modelo de Big Bang, el instante cero es el instante en el que se crea el espacio, el tiempo y después la materia y la luz. Es un desafío intelectual, es un desafío tecnológico, es un desafío en todos los sentidos y nosotros queremos entrar en esos desafíos, en la labor de nuestra investigación. El proyecto que nos lleva a buscar ese instante cero es el proyecto Quijote, del que les voy a hablar hoy. Es un proyecto en el que la motivación principal es encontrar las formas de energía que gobernaron aquellos primeros instantes del universo. Formas de energía que son muy distintas a las que ahora conocemos aquí en la Tierra o las que estamos investigando en el universo. Sabemos muy poco de ellas. En el transcurso del tiempo, desde ese instante inicial, nuestro universo se va poblando de galaxias. Las galaxias contienen miles de millones de estrellas. Nosotros, desde la Tierra, en la galaxia que llamamos la Vía Láctea, realizamos el estudio del universo con los medios que tenemos. Tenemos el desarrollo de telescopios que pueden estar en observatorios terrestres o que pueden estar en el espacio. En Canarias tenemos el gran telescopio, Canarias, que es el más grande del mundo para los estudios del universo en el rango del óptico y del infrarrojo. Desde los mejores observatorios del mundo se observan los fenómenos cósmicos. Lo importante es entender que la luz tarda un tiempo en propagarse y que los telescopios, al captar la luz de objetos distantes, lo que nos están facilitando es estudiar el pasado del universo. Son máquinas del tiempo. Una de las primeras observaciones que nos indicaron cómo podía haber sido ese pasado, tuvo lugar hace ya décadas. Las galaxias, consiste en captar la expansión del universo. Todas las galaxias se están alejando entre sí. Las galaxias, por algún fenómeno que todavía no acabamos de entender muy bien, se alejan. El espacio crece entre ellas. Si rebobinamos en el tiempo, vamos hacia atrás, todas las galaxias estuvieron confinadas en una región muy pequeña del espacio, en un tiempo remoto, hace más de 13.000 millones de años. Ese fenómeno de rebobinado, de recorrido hacia atrás, nos debe llevar intuitivamente a una serie de transformaciones en la materia y en la luz de nuestro universo actual. No permanecerán en las mismas condiciones las galaxias que ahora vemos. Sí, como ven en esta imagen, vamos retrocediendo en la línea del tiempo, vamos hacia atrás, todo se va comprimiendo, las galaxias acaban transformándose, porque las condiciones, cuando está todo comprimido, se alcanza temperatura muy alta y presión muy alta, y se transforma la materia, se transforman las formas de energía, cambian. Algo parecido a lo que ocurre en las transiciones de fase del agua, que cuando calentamos pasa vapor o cuando enfriamos pasa hielo. En ese camino, hacia el instante inicial, la materia y la energía se transforman de forma radical, hacia unas formas que todavía no conocemos, y que son el objetivo de nuestra investigación. Ese instante inicial encierra secretos para la física que tenemos que desvelar. Un papel fundamental de la materia y de la radiación, y de otras formas de energía, cuando están confinadas en una región muy pequeña, es que tienen fluctuaciones. Fluctuaciones cuánticas, es la palabra mágica. Fluctuaciones que queremos entender. Es como el agua cuando está hirviendo, y que fluctúa cuando está cerca del punto de ebullición. En este caso, es la materia, transformada a otras formas distintas a las que conocemos ahora, que fluctuaría en esos instantes iniciales, debido a la enorme temperatura que tendría el universo. Esas fluctuaciones cuánticas son el objeto de investigación. ¿Cómo podemos explorar lo que ocurrió en aquella época si no tenemos aquí los medios para reproducir esas condiciones energéticas? Lo que allí ocurrió es algo excepcional, que alcanza energías miles de millones de veces más altas que las que podemos alcanzar en el mejor laboratorio de física de partículas que hay en el mundo, en el CERN, en Ginebra. Nosotros podemos explorar esto de dos formas. Intelectualmente, utilizando las ecuaciones que nos dejó Einstein para describir cómo se relaciona la materia, la energía, el espacio y el tiempo. Y también, afortunadamente, experimentalmente, buscando medir en detalle las propiedades de lo que ocurrió entonces. Y afortunadamente tenemos un resto en el universo que queda de aquella época y que nos da información de lo que ocurrió en esos primeros instantes. Ese resto se llama el fondo cósmico de microondas. Fue descubierto en el año 1964 y es una radiación que inunda todo el universo. Es muy tenue, por eso tardamos tantos años en percibirla, pero desde que se descubrió no ha dejado de investigarse. Ha dado lugar a varios premios Nobel porque encierra secretos muy importantes del origen del universo. Para nosotros, las tecnologías que se necesitan para desarrollar estos estudios están al alcance. Agencias espaciales como la NASA desarrollaron tecnologías en el espacio que en este satélite, el satélite COBE, llevaron al éxito de detectar una de las propiedades fundamentales de esta radiación que sería después confirmada desde aquí, desde Tenerife, en uno de los primeros trabajos que confirmaron el resultado de este satélite. Esas propiedades tienen que ver con los mapas que ven aquí. Estos mapas lo que muestran es heterogeneidad en la distribución de la intensidad de esta radiación, de esta luz que llega de los primeros instantes del universo. Y para que lo entiendan, tenemos un mapa debajo que es la proyección de la superficie terrestre. Los astrofísicos construimos mapas del cielo y los proyectamos en planisferios como el que ven aquí, igual que si proyectamos la superficie de la Tierra con sus mares y sus continentes. Ven que es una mala proyección de la superficie de la Tierra porque el satélite primero que midió esto no tenía las mejores condiciones ópticas para hacerlo. El descubrimiento fue muy importante y mereció el premio Nobel de Física. Pero se podía mejorar y se ha mejorado a lo largo de las décadas la calidad óptica de los satélites. Y por ejemplo, la NASA volvió a desarrollar otro satélite en donde ven con mayor nitidez esas heterogeneidades en la intensidad de la radiación proyectada en el planisferio. Y más adelante, la Agencia Espacial Europea desarrolló este otro satélite que se llama Planck y que es el final de una serie de investigaciones que nos llevan desde los años 60 hasta hoy. El satélite Planck ha terminado ya su misión. El Instituto de la Sociedad de Canarias ha participado en el desarrollo de este satélite y en construir parte de estos mapas. Estos mapas nos han llevado a esta imagen que ven aquí, que es la mejor que se ha obtenido de las inhomogeneidades en la temperatura del fondo de microondas que nos conecta con las fluctuaciones cuánticas del origen del universo. Es el mejor mapa porque tiene 100 veces más sensibilidad y 100 veces más resolución que el primer mapa que obtuvo el satélite COBE en el año 92. Esto ha ocurrido 20 años después, en un desarrollo tecnológico que no ha hecho sino mejorar nuestras capacidades para investigar la radiación de microondas en todos los sentidos. Esto que ven aquí es el resumen de ese mapa en propiedades que llamamos del espectro de potencias angular. Es lo que nos da información física. Ese pico que ven ustedes en esa curva, esos múltiples picos, nos hablan de cómo eran las fluctuaciones cuánticas en el origen del universo. Esos fenómenos están sometidos a unas energías que nosotros no acabamos de entender, pero las predicciones que se formularon a partir de teorías que describen el modelo del Big Bang encajan con lo que hemos observado. Para que vean en más detalle cómo es el mapa en tamaño a escala, tiene ustedes la luna, que vemos de luna llena, la vamos a llevar al tamaño en el mapa. Ese puntito pequeño sería la luna. El mapa cubre toda la bóveda celeste. El tamaño de la luna es medio grado en el cielo. Cada una de esas regiones que ven en el mapa nos dan información individual de lo que ocurrió en los primeros instantes del universo. Aunque el mapa se produce a los 380.000 años de ese instante, pero viene marcada sus propiedades por lo que ocurrió en las fluctuaciones cuánticas del origen del universo. Lo interesante es que se han podido verificar algunas de las predicciones que los modelos de física cuántica aplicados a esas condiciones tan extremas, los modelos nos daban como predicción la plenitud geométrica del universo, que básicamente quiere decir que las líneas paralelas se mantienen a lo largo de toda la trayectoria que se puedan imaginar el universo como paralelas. Y otra cosa muy importante, que las galaxias que pueblan nuestro universo son resultado de esas fluctuaciones cuánticas que tenían lugar en esas condiciones tan extremas que todavía no acabamos de entender. Ambas predicciones han sido verificadas gracias a toda esta colección de experimentos en las que desde aquí en Canarias también hemos participado. Hay otra predicción de esos primeros instantes, esos primeros instantes que llamamos la inflación, hay otra predicción que falta por comprobar. Esa predicción tiene que ver con la generación de ondas gravitacionales en los primeros instantes del universo. Las ondas gravitacionales que han sido recientemente descubiertas como resultado de la fusión de agujeros negros, muchos de ustedes saben de estos resultados de hace unos meses, las ondas gravitacionales son distorsiones del espacio-tiempo que se propagan. Es una de las predicciones de la teoría general de la relatividad que se ha confirmado este año. En el origen del universo, la distribución de la materia y de la luz se transformó en una escala vertiginosa muy rápida como resultado de una expansión que llamamos inflación. La teoría nos dice, desde hace años, sabemos la teoría que predice que en este instante inicial se debieron generar ondas gravitacionales. Y esas ondas gravitacionales dejan una huella en el fondo cósmico de microondas. Como resultado de los cálculos que se han hecho durante la última década, estamos seguros de que habrían dejado una huella en el fondo cósmico de microondas, en mapas que tienen que ser mucho más precisos que los que hemos obtenido hasta ahora. Para conseguir detectar esa huella, en el año 2006, mucho antes de que se detectaran las ondas gravitacionales, decidimos un grupo de investigadores liderado en el Instituto de Astrofísica de Canarias, pero con socios en el Instituto de Física de Cantabria, en la Universidad de Cambridge, en la Universidad de Manchester, iniciar un proyecto que decidimos denominar Proyecto Quijote. Es un acrónimo que nos refiere a unos parámetros que tienen que ver con la polarización del fondo de microondas, la huella que podría haber dejado esas ondas gravitacionales. La polarización en física se mide con una serie de parámetros que empiezan por Q, U, I, y la palabra joint, Tenerife, cierra el acrónimo para el Proyecto Quijote. Es una aventura similar a la que inició el ingenioso Hidalgo para tratar de verificar si lo que las novelas de caballería decían eran correcto. Nosotros hemos iniciado una aventura parecida. En el 2007 iniciamos la construcción de los telescopios Quijote con el fin de medir las propiedades de polarización que podrían llevarnos a captar las condiciones iniciales a través de la generación de ondas gravitacionales. Uno de los desafíos de la física, tiene muchos, uno más. Este objetivo se conseguiría consiguiendo seis mapas de distintas frecuencias en las que sintonizamos el fondo de microondas utilizando instrumentos que tendríamos que construir y telescopios que tendríamos que construir. El primer telescopio fue instalado prácticamente el 90% con tecnología española. El 90% del proyecto está liderado por España. El primer telescopio fue instalado en el año 2012 en el Observatorio del Teide a 2.400 metros de altitud aquí en Tenerife. El segundo telescopio ya está instalado también en el 2014. La instrumentación, los sistemas de detección que van a captar las microondas están construidos principalmente en el Instituto de Astrofísica de Canarias pero también con colaboración de otros centros y empresas en España. Y esos instrumentos que tienen la particularidad de captar las microondas con mucha sensibilidad ven en la parte inferior de la imagen uno de los elementos de detección. Este es el último instrumento que hemos construido que está ahora mismo instalado ya en el Observatorio del Teide. Tiene 30 elementos de detección para trabajar a 30 GHz y a 40 GHz. Trabajan a 250 grados bajo cero. Y prácticamente toda la tecnología ha sido diseñada y construida en España. Mucha aquí en Canarias. ¿Qué estamos haciendo? Las primeras observaciones pueden aquí comparar dos imágenes. Una obtenida con el proyecto Quijote y otra con el satélite Planck a dos distintas frecuencias pero ven que los objetos que aparecen en ella pues tienen una gran correspondencia. Ahora comparamos con imágenes obtenidas por el satélite americano de la NASA. En la parte superior dos conjuntos de imágenes son del proyecto Quijote. La parte inferior las tres imágenes inferiores son del satélite WMAP de la NASA. También ven que hay una similitud importante. Son frecuencias distintas pero estamos obteniendo datos que nos permiten alcanzar calidades suficientes para hacer la investigación que queríamos. En polarización esto es uno de los primeros mapas de polarización que hemos obtenido. Comparamos de nuevo con el satélite WMAP de la NASA datos obtenidos como digo desde el observatorio del TEIDE. Tiempos de integración distintos. Ese mapa que ven del satélite en la parte inferior es el mapa final de varios años de observaciones desde el espacio. El mapa de arriba es el resultado de unas cuantas horas de observación para obtener todo el mapa desde aquí desde el observatorio del TEIDE y se comparan bastante bien. Somos optimistas. No podemos construir un mapa completo del cielo desde Canarias porque solamente observamos el hemisferio norte pero en el futuro una vez que terminemos el programa en Canarias requiere 5 o 6 años de observaciones moveremos los instrumentos si podemos al hemisferio sur y estamos en conversaciones con Sudáfrica para hacerlo así y poder completar todo este mapa con el fin de como les decía antes investigar esa huella que las ondas gravitacionales del Big Bang debieron dejar en el mayor evento energético del universo en esos primeros instantes en la radiación en la luz que se generó en el universo y que ahora es el fondo cósmico de microondas. Esas huellas podrán explicarnos algunos de los fenómenos más interesantes que hay en la física como el de la unificación de las fuerzas elementales. Las energías en aquella época según los modelos teóricos eran tan altas que todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza la electromagnética las fuerzas nucleares las fuerzas de interacción débil y quizás la gravitación también estaban unificadas en un marco físico que todavía desconocemos. Es el nuevo desafío para la física establecer cuál era ese marco y el primer paso para establecerlo es saber a qué energía se produjo este fenómeno que llamamos el Big Bang. Cuando sepamos a qué energía y si medimos la huella en el fondo de microondas de esas ondas gravitacionales sabremos a qué energía se produjo y será la puerta para entender qué nuevas formas de energía puede haber en ese ámbito de energías tan extremas. Si los experimentos de polarización tienen éxito como digo podremos abrir una puerta hacia las fuerzas hacia la comprensión de las teorías de gran unificación y su contraste con la experiencia una puerta que bueno es realmente un desafío es una utopía es un camino tan aventurero como el que inició Don Quijote pero que espero que podamos recorrer con mejor éxito que era. Muchas gracias. 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 Gracias.